Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es langostinos al horno, una receta para chuparse los dedos, no te la pierdas porque comenzamos. Y vamos a comenzar preparando un bajado, en una jarra vamos a añadir dos dientes de ajo, a continuación vamos a añadir una cucharadita de perejil, el mío es seco, si el vuestro es fresco muchísimo mejor. A continuación añadimos el zumo de un limón, y yo tengo aquí 120 ml de aceite de oliva, así voy a añadir un poquito más, con esto nos vale. Ahora a continuación tan solo nos queda triturar, una vez hemos triturado lo vamos a pasar a otro recipiente para que luego nos resulte más fácil y más cómodo a la hora de pintar nuestro langostino. Aparto de aquí esto para que no nos estorbe, y ahora en una fuente apta para horno vamos a añadir sal, sal gruesa. Y hay que añadir bastante sal gruesa, como estáis viendo. Con esto nos vale. Ahora yo tengo aquí un kilo de langostinos, podéis añadir langostinos o gambones, también nos queda igual de bien la receta. A continuación vamos a pintar los langostinos con nuestro majado, y vamos a gastar el majado por completo. Vamos a pintarles bien por todos los lados al langostino. Una vez los tenemos bien cubiertos los langostinos con nuestro majado, de nuevo vamos a añadir sal gruesa, pero en este momento la vamos a añadir a nuestro gusto. Y estáis viendo lo que se tarda en preparar esta receta, es una receta de un abrir y cerrar de ojos. Ahora no hace falta el precalentar el horno, según vamos a meter los langostinos en ese momento. Encendemos el horno a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo durante 10 minutos. Y después de los 10 minutos, mirad, ya lo tenemos. Una receta rapidísima, pero con un bocado buenísimo. Un bocado que os recomiendo. Y así lo hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos. Os mando un beso muy grande a todos.